Salta, Jujuy y Formosa Mi cariño Con amor Hiriendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me voy Aunque eres mi necesidad Te dejo Eres eso de que te olvide Oh, sé Tatuajes de tus besos Llevo por todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo en que te conocí Se me sobe y se ove tus ojos Respiraré tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marcho Víctima de un alter eco Me voy Con otro amor el corazón Me marcho Seguro de que te olvide Te dejo esto Tatuajes de tus besos Llevo por todo mi cuerpo Te atuado sobre el tiempo El tiempo en que te conocí Se me sobe y se ove tus ojos Respiraré tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí En este punto de la provincia de Formosa Potrero Norte a nuestras espaldas Ruta Provincial Número 23 Que une Palo Santo Con Villa 213 Aquí nos llamaron Aquí llamado telefónico de por medio Historia de Vida Para compartir hoy El programa a través de las imágenes Y lo que vinimos a recabar aquí Lo que hace la idiosincrasia La cultura Y a esta persona que quiso Compartir su historia de vida Hoy El llamado telefónico fue De Margarita Margarita Aranda Que quiso compartir su historia de vida A través de su hija Lucía Que muy gentilmente Llamado telefónico de hace Aproximadamente Un mes y medio atrás Esperaba de que nuestra visita Llegara a Potrero Norte Aquí vinimos a compartir Margarita Aranda ¿El lugar donde vos naciste? Laguna Nutria. Laguna Nutria. Sí. ¿Ubicada más o menos? Más o menos cerca de Campo Albegre, ahí es donde, ¿cómo te iba a decir? Desde Pujolcín. Cerca de eso, por medio. ¿Te fuiste a la escuela? En 503. ¿La escuela 503? Sí. En esa escuela 503, estaba ahí... Ahí era cocinera mía. Cuando vos tenías 19 años, ¿que emprendiste caminar? Sí, salí caminando tres leguas, fácilmente. ¿Tres leguas? ¿El compañero? ¿Cómo se llamaba? Tu compañero, tu marido, con el que caminaste tres leguas. Alejo Pérez. Alejo Pérez. Sí, pero yo iba contenta. ¿Sí? Muy contenta. No, yo quería ir a mirar qué es lo que pasaba. Pero yo nomás sabía eso, yo nomás sabía. Ajá. No le decía a nadie. Después a mi hija, a mi hermana le dije un día, ¿sí? Yo quiero a mi marido, un achero. Sí. Y me dice ella, no, no. Yo no quiero dormir en el encatado como paloma. Aunque no me cría, después de eso vine otra vez a la casa de mi mamá. Ajá. Ajá. Vine a la casa de mi mamá. Y de ahí vino mi marido, me llevó otra vez. Ajá. Me llevó otra vez de vuelta. Pero cuando el primer viaje me llevó, me fui y me senté en un, sobre un trocito. Ajá. Ajá. Y estuve pensando, lloré solo. ¿Por qué me fui a ella? Me senté sobre un barco. Ajá. 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 Cuando salí, me fui, me fui, pase el río, el agua, con mi marido. Ajá. Ajá. Cuídate el agua. Y el río, el río, ¿qué río era el que...? Ese, ese, al lado que vas a ir, se pasaron en el último puente. Lo, lo pasaron de lado a lado. El último puente que está en estos lados, pasaba yo. Ajá. Ajá. En el tallo. ¿Ese, ese lo nadaste? ¿O hiciste que nadaste? No, me prendí nomás así, pero no se siente pronto. Ajá, cuando vamos a un lado. Las tres leguas que caminaste, ¿de dónde a dónde caminaste? ¿O no tenías sentido? Y de Vinalito al 30, al obraje del 30. Del Vinalito al obraje del 30. Caminaste. Sí. ¿Entre eso también pasaste el...? El río. El río. Y antes, y a un kilómetro por ahí pasé el río. Ajá. Sí. Pasé el río. Pero yo muy contenta vivía. Ajá. 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 Y el amor no tiene tanto oído ni ni sentido. Ajá. 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 Durante que eran chiquitos los mayores, él era muy del obraje. Después que vinimos acá, trabajaba siempre en el obraje. En el obraje nomás se buscaba. ¿El primer obraje donde estuvieron juntos? Es de la sierra. En el obraje de la sierra. ¿De la sierra? Sí. ¿A dónde está ubicado eso? Ese está ubicado en... de Palo Santo entra una calle que va así. Sí. Es la primera calle que viene de aquel lado. Entra así. Dice que estaba... Por Palo Santo. Por Palo Santo, sí. De Palo Santo vinieron. Ahí estaban en la... ¿Cómo le decían ahí? El obraje de la 30. Obraje 30. Sí, obraje 30. Sí. Ese lado. Ese lado iba a trabajar. Al ser hachero, ¿cuánto tiempo tardaba en cortar una pieza con el hacha? Y si era grande, doña. Yo le pongo que tenga cinco toneladas. Sí. ¿Viste? Que tenga cinco toneladas. Porque una planta que es grande y tiene cinco toneladas, te da siete, ocho toneladas. Porque tiene gajos, ¿viste? Ajá. Tiene gajos durante. Sí. ¿A qué hora comenzaba a hachar? Y él empezó a hachar a las seis. ¿De la mañana? De la mañana. De la mañana. ¿Y? Terminaba la... De la tarde. Sí. Para atundar una pieza. Porque yo me iba con todos los chiquitos a ver de por qué no venía, no venía, no venía, viste. Me iba. A ver qué pasaba, porque ellos estaban cheando todavía con su bachita para echar ese palo. ¿Alguno de tus hijos acompañaba a su papá? Ellos se criaron acá, acá en la colonia. Ellos ya se criaron cosechando algodón, cosechando maíz, así se criaron ellos acá. ¿Sí? También trabajaban con su papá, pero él trabajaba en leña, último, acá en el nueve, viste. Ajá. ¿Cómo es que le dicen la batería nueve? En compañía militar. ¿Y ahí tu hijo le acompañaron también? Ahí sí, él iba, tenía 14 años y estaba grande dueña. ¿El nombre de ese de tu hijo? Ramón Pérez. Ramón. Ramón Pérez. Margarita, fuera del micrófono me contabas de cuando vos tenías 38 años, recién a través de la ley de ambistía, vos pudiste ser inscrita para poder anotar tus hijos. Para anotarle a ese mayor, a ese Ramón Pérez, para anotarle. ¿Ahí recién vos tuviste tu documento? Ahí tuve mi documento, sí, porque tenía una constancia nomás que me hizo mi mamá cuando era una constancia nomás que me hizo mi mamá, que me hizo mi mamá, que me hizo mi mamá. El haber criado siete hijos, siete hijos con hacha, con hacha, porque entonces yo tenía que caminar o andar a donde él estaba. Y luego me vine y me quedé acá, pero ya cansado, cansado de andar por el hogar y no quedarme. ¿Nacieron, nació tu primer hijo acá? No. ¿Eh? Nació tu abuelo. ¿Por el hogar? Bueno, el machocito vinimos a cosechar acá en El Pochero, no sé, algodón. Con don Carlos Alejo. Y bueno, ahí le estuve a él. Estuve acá en El Pochero, no tengo una partera, así no. Y después los demás estuve en el hospital. ¿El nombre de tu hijo mayor? Ramón Pérez. Ramón Pérez. ¿El segundo o segunda? José Pérez. José Pérez. Mario Alfonso Pérez. Sí. Después viene Lucía. Lucía que vive en Palo Santo. Sí. ¿Y la más chica? La más chica vive acá en Pochero Norte. Esa es Cirila. Cirila Pérez. Cirila. ¿Y tu hija? Ella está conmigo porque es viuda. Ajá. ¿Eh? Él no. Después viene Quillo. Ajá. No, antes de ella viene Quillo. Ah. Sí. Está. ¿El nombre de ella, la que vive con vos? Sonia. Sonia no es mía. A veces no me acuerdo. Sí. ¿Porque le tenés por apodo o por qué? Sí, por apodo le tengo. Loli nomás le digo yo a ella. Ah. Todo el día. Ah. Y bueno, una vez me cuida también a anotarle a ella, ¿viste? Ajá. A sacarle su documento. Y me dice el juez, me dice el juez. ¿Cómo se llama tu hija? Sí. Digo yo a ella. ¿Cómo se llama? Bubli. Ajá. Aunque vos no lo creas. Bueno, entonces le decimos los apodos. A ver. A ver. Sí, bueno. Con los apodos. Bueno, uno ese, uno es Monchito. ¿Mayor? Sí. Moncho nomás le decimos al mayor. ¿Después? Tengo José. Ajá. José Pérez. Pepe. Pepe nomás le decimos. Sí. Y al otro gato le decimos Mario. Mario. Él se llama María Alfonso. Ajá. María Alfonso es el nombre de María Alfonso. ¿Y cómo le decís? Picha nomás le digo. Picha. Sí. Picha. ¿Después? Sí. Y después tengo. ¿Eh? Lucía. Pichina. Ajá. Le decía Pichina cuando era nena. Ajá. Pero ahora ya se ven como Lucía. Bueno. Después me queda. ¿Después me queda quién, Loli? Cirila. Cirila. Lachi. Lachi. Y a Sonia. Y a Sonia le decimos Loli. Loli. Sí. Y está mi hijo. A mí le decimos Quillo. Sí. ¿Tus hijos, estando acá en Potreo Norte, asistieron a la escuela de Potreo Norte? Sí. ¿Sí? Sí. ¿La escuela? ¿Número? Dieron 104, sí. ¿Y el nombre de la escuela de...? Sí. Feli Alcén Moyano. ¿Moyano? Sí. ¿Fue un poblador antiguo o un maestro? Sí, no poblador antiguo. Ajá. Porque él tenía una estancia a estos lados. Ajá. Después se cambió cuando entró de maestro, se cambió acá. Ajá. Sí. Primer maestro del pueblo. Ajá. De acá de Potreo. Ajá. Ajá. En esos años que tenías ya los hijos, dos chicos, el vivir con un achero donde los ingresos por ahí no eran mucho, ¿cómo hacías vos para el sustento de tus hijos? Sí. Sembrábamos acá, doña. ¿Sí? Sí. Ahora único se siembra verdura a veces. Ajá. Pero se sembraba verdura. Sí. Sembraba verdura. Había, tenía acá, yo tenía alrededor, tenía plantas de pomelo, de naranja, panama, lo que se buscaba aquí. Aquí. ¿Un poblador cercano? ¿Alguna pobladora? Muchas conocidas tengo acá cerca. Sí. Sí. La dueña Narcisa Franco. Ajá. Es una que más quedó último con nosotros, viste, más, se ubicó ella. Ajá. Como yo estoy, ella se ubicó, se quedó también en la chacra. Narcisa Franco. Narcisa Franco. ¿Más o menos tiene tu edad? No, ella es menor. Menor que vos. Ella vive ahí, cerquita. Sí. Pero es joven todavía. ¿Vos te sentís vieja? Sí, me siento vieja. O pesan nomás los años de la vida, ¿eh? O se sienta por ahí. ¿A qué hora te levantas? Ahora yo me levanto a las nueve porque no trabajo más. Ajá. Sí. Pero ahora ya. O ochenta años también. Sí. Estoy tranquila. Muy tranquila. No, yo viajé mucho con él. Viajamos con un tractor, a veces no íbamos con un tractor. Se caíamos y se levantábamos. Porque viste que el tractor se mueve mucho. Ajá. Y bueno, así nos pasábamos la vida. Pero siempre fuimos felices porque, por más que peleábamos a veces, lo mismo nomás. Él mariscaba, mataba guazú, chancho, sermón. Y así crió a todos sus criaturas. Yo quiero que llegue a donde está mi hermano. Ajá. ¿A cuál de los hermanos quiere que llegue? Que vea. En, ¿cómo es? Pozo del Tigre. Pozo del Tigre. Ajá. También tengo a mi hermana ahí. Y cuatro mamá son. Dos ahí en Pozo del Tigre y la... Venimos que te dije en Pozo. Pozo del Tigre. Y tengo a mi yerno que todos los días se ríe de mí. Capaz. ¿Cuál de todos? Hugo Coro. Hugo. Mi yerno no quería que cuente lo que yo... Yo viajé a pie. Es. Y... Pero igual no me ha contado ya. Y por qué... Y vos me dijiste que vos querías contar por qué. Y... Porque para vos, ¿qué era? Para mí, un orgullo era. Bueno. Un orgullo era para mí. Así que a tu yerno, ¿cómo te llamas? A mi yerno no le gustó. Córdoba. A Córdoba. Le vamos a decir que tenemos que contar porque para vos un orgullo. Para mí era un orgullo. Ajá. Sí. Pero yo no sabía si mi mamá estaba llorando porque me fui así. Ajá. Sí. Porque yo de ahí salí nomás con todo. Me fui. Solamente a mi hermano le conté. Muchísimas gracias, Margarita. Pero... Acá sí, mira. Está bien. No. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Por medio de un arduo trabajo familiar, el Establecimiento Agrícola Ganadero Don Basilio te ofrece una producción de excelente calidad en frutas, con una empaquetadora habilitada por el CENASA. Te contamos que nos encontramos en Laguna Nainé, en la ruta provincial número 4, a 150 metros de la avenida El Labrador. Establecimiento Agrícola Ganadero Don Basilio, de Pedro Bondaruc. A través de un proceso integral, Favasa ofrece al público la carne con la más alta calidad de la región. Sembramos y cosechamos con mano propia la mejor combinación de alimentos seleccionados. Picado de maíz, maíz en grano partido, speller de soja y un núcleo de 2,5%, aportando al animal todos los nutrientes. Ingresando al Fitlot, con un peso aproximado inicial de 140 kilos, para poder consumir dicho alimento seleccionado. Pasando por procesos de sanitización y llegando así a la faena, a un peso aproximado de 340 y 350 kilos. Por otra parte, cuidamos desde el parto hasta el crecimiento y engorde de cerdos, proporcionando alimentos de alta calidad y brindando el cuidado necesario. Confiamos en nuestro pleno control del proceso de nuestras carnes bovinas y porcinas también, logrando una excelentísima calidad que se refleja de forma clara en nuestras exhibidoras ubicadas en los supermercados Santa Rita. En Favasa, nos preocupamos por llevar a tu alcance la mejor calidad y precio del mercado siempre. Favasa, agrícola ganadera. Ganaderos de Formosa SRL Ganaderos de Formosa SRL Una empresa destinada al servicio ganadero a través de ventas directas, remate, feria de invernadas, reproductores, transporte de hacienda, inmobiliaria rural y administraciones. Podés encontrarnos en Formosa Capital y Barreta y El Colorado. Ganaderos de Formosa SRL La empresa que piensa y trabaja para el pequeño y gran productor. ¿Necesitas energía en tu casa o campo? ¿Y los tendidos eléctricos no llegan? ¿Tenés que pagar costosas obras para hacerlos llegar? ¿Los grupos electrógenos funcionan pocas horas y gastan mucho combustible? Hoy, Electrónica Thompson te trae la solución con energía solar. Sí, escuchaste bien. Energía solar. Una energía totalmente amigable con el medio ambiente. Energía limpia. No produce ruidos ni vibraciones. No gasta combustible. No hay que pagar más. Sin ningún tipo de riesgo. Electrónica Thompson. La solución a tus problemas de energía. Contactanos a los números 3704-56-6469 o al 3704-6473-51. Electrónica Thompson, tu consulta no es molestia. Identidad formoseña. Nosotros, Potrero Norte, provincia de Formosa, aquí estamos ubicados. Nosotros, transitamos música de por medio. En este pueblo hay un hombre que es músico, se llama Omar Cantero, y hace un tiempo atrás compartía escenario con el Pili Romero en un aniversario en Palo Santo, donde nosotros estábamos. Vamos a volver a buscar ese material para ir compartiendo el programa de hoy, música, tema musical. Omar Cantero, Potrero Norte, su pueblo. Aquí estamos, seguimos en Identidad Formoseña. En el exterior, mash a más de Blanco, y acá estamos, en el periodo de la Nueva Te llevaré donde nadie nunca pudo llegar Y en su lugar ese tiempo lo encontré para vos Y disfrutarás de la magia del amor Y en el rincón que estaré esperando siempre Soy mi señor y no lo tienes Vamos a jugar con el país para que no se quiera Y se va a ocupar para que no se quiera Con el vivo, con el ser, con el amor La luna cama hermosa Y tú serás la más hermosa Te llevaré donde nadie nunca pudo llegar Y en su lugar ese tiempo lo encontré para vos Y disfrutarás de la magia del amor Y en el rincón que estaré esperando siempre Y ser al señor Gracias, señor ¿Puede ser Eliana, adentro? ¡Eliana! Bueno, hay una chica de nombre Eliana Sí, hay una chica de nombre Eliana, ¿no? Sí, para Eliana con todo cariño En la autoría de Steve Gomer con todo cariño Estas fiestas que han nacido en la luna de localidad de Tres Cabunas Y que dice más o menos así ¿Lo canta, amigo? ¿Lo canta muy bien? De qué lado le pongo un aplauso a Rafael y Camila Le hago como señor músico amigo amigo Gracias, Juan Sato Gracias, mi hija Gracias, Juan Sato Vamos a cantarle a todos chichas Le gusta, sé que campe ese hombre Eso Y también a la chica de Díganme Somos pocos pero somos personales Y en Díganme San Juan Eje, je, 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 je Y día de noche En autoría de Pío Romero En el Tres 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 Como un poco de linda y se brinda, dulce y tan fina. Y en un poco mejor de amor, su aroma, suave y fragancia. El vino es bueno sentir, cuando pasas siempre. ¡Vamos a decir! Otra tita, venga, no me diga que a mí me haga. Yo no tengo lo que quiere, es por eso que no me quiere. Y yo, ya tita, estoy perdido, como en contra de mi destino. Me perdonas como se me pone, yo tengo un corazón de un amor. ¡Vamos a ganar! Y el brito de las mujeres son de hecho. ¡Vamos a ganar! 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 Yo no tengo lo que quiere, es un beso que no me quiere. Yo ya estoy perdido, como encontrar en mi destino. Me perdonas por ser pobre, yo no tengo un corazón, se lo damos. Yo ya estoy perdido, como encontrar en mi destino.